Muy buenas noches Manuela, bienvenida a su clase. En dos minutos vamos a iniciar. Vamos a esperar que sus compañeros se conecten. Bienvenida. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a su clase. En un momento vamos a iniciar. Vamos a esperar dos minutos para que sus compañeros se conecten. Bienvenidos. En un momento iniciamos. Bienvenidos. 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 Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de este día. Agradeciendo a la puntualidad de los participantes que tenemos ya en línea. Vamos a iniciar. Muy bien, vamos a trabajar este día con un ejercicio práctico de el uso de los filtros en Excel y también vamos a continuar con un contenido llamado series de relleno. Bien, primero que todo, me gustaría mostrarles en el archivo que yo les había mandado por medio de WhatsApp. Les vamos a solicitar, lo abran y luego también vamos a pedirles que intenten trabajar lo siguiente. Miren, lo vamos a lo vamos a poner aquí en pantalla. Muy bien, tenemos aquí en este momento cambio la pantalla. Un momento, por favor. Ahí está. Muy bien. Tenemos entonces aquí yo he anotado. Aquí lo hice con una captura de pantalla porque se me cerró Excel y no pude grabar. Verdad, a excepción de la captura de pantalla lo que había escrito, pero les voy a pedir de favor que ustedes en el archivo, hoja práctica, sección 3 y en la hoja base de datos que tenemos aquí. Trabajemos lo siguiente. Trabajemos lo siguiente. Vamos a darles un pequeño lapso de tiempo para que lo hagan. Y vamos a buscar la cantidad de productos vendidos en el mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2019 en la zona central. Ese va a ser el primero. El segundo va a ser la cantidad de productos vendidos en diciembre del 2020 para los vendedores 1 y 6 y finalmente cantidad total de ventas en enero y febrero del 2021 en la zona occidental. Muy bien. Abramos el archivo, por favor. Trabajemos en esto y cuando ya lo vayan terminando, el participante que me quiera mencionar qué cantidades se encontró, lo vamos a anotar y vamos a ir a corroborar si eso es es correcto. Si lo hizo bien. Muy bien. Hay alguna duda o consulta con respecto a esto que les estoy mostrando en este momento. Con el uso de los filtros en la base de datos. Dudas o consultas. Muy bien. Vamos entonces a dar dos minutos para que comencemos a trabajar. Les dejo en pantalla el ejercicio y en dos, tres minutos voy a trabajar en los filtros. En la hoja, bases de datos para poder ir comprobando lo que ustedes tienen. Algunos de los participantes. Están presentes. Ya empezó a trabajar esta parte de los filtros. En eso estamos aquí. Haciendo nuestro opinión. Muy bien. Excelente. Gracias. Cualquier duda o consulta que tenga. Con mucho gusto, ¿verdad? Muy bien. En el caso de. Veo que hay unos comentarios en el grupo de WhatsApp. Vamos a dar respuesta. Muy bien. Muy bien. Me dice Nidia que usted está trabajando en el ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo va? Para ayudarle. Ahorita ya le pico. Bueno, me fui a la casilla de derecho. Muy bien. Me fui a ordenar. Le di clic derecho desde el año 2019 marcado y luego me fui y marqué octubre, noviembre y diciembre. Y eso me dio cantidad de producto, ya le digo. Ahorita me voy a seleccionar. Muy bien. Me da 1.380 productos vendidos en los tres meses. 1.380. Veamos. Aquí lo voy a hacer con imágenes porque lo que les mencionaba que se me cerró el Excel. Un momento, por favor. Y esta captura la saqué del video anterior. Ahí está. 1.380. Veamos. Vamos a hacerlo juntos para que veamos cómo se hace. Cantidad de productos vendidos el mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2019. Primero nos decía Nidia que ella se fue a la columna fecha. Y quitó todo, ¿verdad? Los cheques. Luego seleccionó. Aquí, si usted selecciona 2019, se le van a mostrar, bueno, se le van a seleccionar todos los años. Bueno, perdón, todos los meses del 2019. Por lo tanto, nos vamos a ir solamente al 2019, a octubre, noviembre y diciembre. De esta manera. Si yo voy a desplegar acá, por ejemplo, en octubre, ahí tenemos todos los días de octubre seleccionados. Eso sí lo queremos. Todos los días. Octubre, noviembre y diciembre. Y le damos a aceptar. Y ahí tenemos ya solo octubre, noviembre y diciembre. ¿De acuerdo? A ver, Nidia. Luego nos decía. En la zona central. Sí, ya me di cuenta que yo en rojo. Ok. Ya. A ver, en la zona central por acá, mire, zona central. Zona centro. Y ahí está ya el filtro, zona centro. Y ahora nos dice cantidad vendida. ¿Cuál es la cantidad vendida? En la columna que tenemos aquí. Vamos entonces a seleccionar esto. De esta manera. Y aquí tenemos, mire, la cantidad de veinticinco mil quinientos veinticinco. En todo caso. ¿Verdad? Lo vamos a corregir. Veinticinco mil quinientos veinticinco. Trabajémoslo, por favor. Y me confirman si lo que me dio a mí es lo mismo que les da a ustedes. Y ya podemos ir trabajando el segundo. Cantidad de productos vendidos en diciembre del año 2020. Pero de los vendedores uno y seis. Ahí le vamos a cambiar. No es seis. Pongámosle cinco porque no hay seis vendedores. Solamente son cinco. Pongámosle el vendedor uno y el vendedor cinco. Y me confirman, por favor. Sí. Vamos nuevamente a dar dos minutos. Muy bien, tenemos una captura. Me dice si me dio igual. Ok, excelente. Veinticinco mil quinientos veinticinco. Trabajemos, por favor, Suleyma. ¿Verdad? Suleyma, trabajemos el número dos. A ver cuánto nos da. Y si usted nos puede ayudar con la cifra, yo la anoto por acá. Intentemos nuevamente, Nidia, por favor. No se lo voy a borrar. En el primer ejercicio sí estoy bien con la cantidad. Ahorita estoy probando ya con el segundo ejercicio. Muy bien. Tenemos dos minutitos. Yo los espero. Es importante que practiquen para que puedan trabajar. ¿Verdad? Sí. No. por whatsapp podemos ver también las capturas de pantalla de lo que manden verdad para que podamos observar si es correcto muy bien cómo vamos disculpe perdí que el documento que estamos trabajando usted nos mandó los datos verdad sí así es en whatsapp este es que a veces que no me parece el vendedor 6 no sería el vendedor 5 ah vaya sí es que yo le dije 6 pero no hay 6 del 1 al 5 lo siento ah bueno sería de las tres zonas verdad sí en el caso del número 2 dice cantidad de productos vendidos diciembre del año 2020 vendedor 1 y 6 como no especifica la zona de todo zona oriente occidente y centro ok muy bien ok ok Muy bien, ¿tiene alguien ya? A mí me salió 10,182. 10,182. ¿Algún otro participante que tenga un dato diferente o que tenga un dato, o si es igual, pues lo confirmamos, por favor? Vamos a trabajar. 10,182. 12, veamos, cantidad de productos vendidos en diciembre del año 2020, los vendedores 1 y 6. Muy bien, veamos. Aquí podemos trabajarlo de dos maneras. Podemos irnos primero a la fecha y luego a los vendedores, sin ningún problema. O podemos hacerlo primero a los vendedores y luego a la fecha. Antes que nada, tengo un filtro ya generado para este escenario. Lo que voy a hacer es que lo voy a borrar. Para que reinicie la base hasta donde la tenemos, ¿verdad? Entonces veamos, dice. Vendedores 1 y 6. Dijimos que el 6 no, porque no está. Entonces lo vamos a dejar con el 1 y el 5. Ahí está, 1 y 5. Solamente voy a estar viendo vendedores 1 y 5. Para productos vendidos, dice en diciembre del año 2020. Por lo tanto, nos vamos a ir aquí. Quitamos el cheque. Nos vamos al año 2020. Y nos vamos aquí de diciembre. Y le damos a aceptar. Tenemos, repitamos, cantidad de productos vendidos en el año 2020. Los vendedores 1 y 6. No vamos a discriminar zonas. Vamos a dejarlas todas. Cantidad de productos vendidos. Veamos. Ahí está. Mire. 10,184. Me da a mí. No sé si hay alguna variable en eso. Eso me da a mí también. 10,184. Quizá lo anoté mal. Quizá aquí lo voy a poner 4. Ahí estamos. Mire. 10,184. Lo que nos da. Excelente. Muy bien. A ver. El tercero. Ya lo tenemos. Cantidad total de ventas en enero y febrero 2021 en la zona occidental. A mí me da 87,933. 87,933. Veamos. Nos vamos a la base. Nuevamente vamos a eliminar el filtro que tenemos. Y vamos a repetir por acá. Mire. Cantidad total de ventas en enero y febrero 2021. En la zona occidental. Nuevamente. Puedo hacer el filtro. Puedo iniciarlo en fecha o puedo iniciarlo en zona. Yo lo voy a iniciar esta vez en zona occidental. Mire. Occidental. Y ahora dice enero y febrero 2021. Me voy a ir a fecha. Voy a desplegar aquí en el 2021. Voy a poner enero y febrero. Y le voy a dar a aceptar. Y ahí lo tenemos. Veamos. Entonces dice. Cantidad total de ventas. A ver. Aquí Nidia. ¿Cuál de las columnas ocupó? Esta o esta. La. La que dice total. Muy bien. Está hablando de las ventas. Muy buena interpretación. Y ahí está. Mire. 87,933. Excelente Nidia. Es correcto el dato. Sí. 87,933. Con eso entonces. Llegamos a la conclusión. De lo que estábamos solicitando por ahí en pantalla. A ver. Aclaro lo siguiente. Observemos los datos. Tenemos 25,000. Tenemos 10,000. En los primeros dos. Por ejemplo. Cuando usted esté trabajando con filtros. A mayor cantidad. De criterios. A escoger. Menor. Será la cantidad de datos. Que le va a aparecer en la base. Por ejemplo. Miren. En otra clase. Estábamos trabajando. Y les decía. Quiero saber. Qué cantidad de productos. Y qué. Y el total. De la venta. Del vendedor 3. El día 14 de febrero del 2021. Les decía. Vamos a ver cuánto vendió. En el día del amor y la amistad. A ver cómo le fue. Entonces. Vamos a irnos. Aquí lo podemos hacer de varias maneras. Voy a borrar nuevamente el filtro. Muy bien. Me voy a ir hasta la primera parte de la hoja. Y vamos a ver. Mire. Si ya le di una fecha específica. Puedo irme directamente a esa fecha. Le di también el número del vendedor. Que es el vendedor 3. En todo caso. Entonces veamos. Nos vamos a ir. Mire. Vendedor 3. Lo voy a seleccionar. Vendedor 3. El vendedor 3. Y luego. Me voy a ir a la fecha específica. 2021. Febrero 14. Y le doy a aceptar. Y ahí está. Mire. Y si yo le doy una zona específica. 14 de febrero del 2021. Para el vendedor 3. En la zona centro. Vendió bien. 27 productos. 223 dólares. Entonces. Aquí llegamos a la conclusión. Que a mayor cantidad de criterios. Que yo le esté. Solicitando a Excel. Por medio de los filtros. Menor cantidad de datos resultantes. Vamos a tener. Imaginen este. Solamente tenemos 3 datos. 3. Porque solamente son 3. Los que están en la fecha. 14 de febrero del 2021. Para el vendedor 3. Si yo quiero por ejemplo. Los 5 vendedores. Ahí están. Mire. Los 5 vendedores. Y seguimos incluso teniendo. Mire. Muy pocos datos. Porque el criterio es específico. En un día. Exactamente en un día. Así que eso lo podemos ir viendo. Si utilizamos los filtros. Con la mayor cantidad de datos posibles. Imagínese. Yo le digo vendedor 4. En la zona centro. Mire. Clasificamos al vendedor 4. Nada más. Y luego la zona centro. Y ahí está. Solamente. Sería una fila. De qué cantidad de datos. De 16.000 datos. Que teníamos antes. Observen. Voy a borrar todos los criterios. A evaluación de filtro. Mire. De 16.441 datos. Que yo tengo en la base. Solamente voy a necesitar uno. Utilizando una orden específica. O un criterio específico. Que yo le he programado. A los filtros en Excel. Para que me pueda dar el resultado. Muy bien. ¿Alguna duda? Consultas hasta el momento. ¿Dudas o consultas? ¿Dudas o consultas? Muy bien. Si no hay dudas. Vamos a continuar. Ahora vamos a trabajar. Siempre aquí en esta parte. De esta base de datos. Algo que se llama orden. En la herramienta ordenar y filtrar. Si la herramienta en sí se llama ordenar y filtrar. No solamente filtros. Y le voy a mostrar lo siguiente. Si yo le doy clic a la desplegable. Aquí en fecha. Vamos a tener esta parte aquí. Hay un orden. Es un orden ascendente y descendente. Ascendente. Porque va de menos a más. O de menor a mayor. O de más antiguo a más reciente. Y descendente. Porque va de más a menos. O de más reciente a más antiguo. En todo caso. Entonces veamos. El orden. Que yo le voy a meter a Excel. En las columnas. Que por ejemplo. La que tenemos en pantalla. Aquí yo le voy a poner de más antiguo a más reciente. De hecho. Esa es la que teníamos antes. Hace un momento. Pero podemos también realizar orden en las otras columnas. Por ejemplo. En la de vendedor. En la de zona. Cantidad y total. Eso lo podemos hacer también. Bien. Ahora. 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 La columna fecha. Cuando yo voy a ordenar fechas. No va a ser compatible con cualquier otra columna que yo decida ordenar. Si yo quiero ordenar. Si yo quiero ordenar vendedor versus zona. Ahí si es compatible sin ningún problema. O vendedor y cantidad. O vendedor y total. Pero. Si yo quiero ordenar por fecha. Ahí si va a ser completamente independiente o incompatible a otras columnas a la hora de ordenarlo. Observemos. Que pasa por ejemplo. Si yo quiero trabajar. El orden para la columna vendedores. Aquí lo tenemos más o menos ordenado. Pero. Tenemos. Mire. Vendedor 1. Vendedor 2. 3. 4. 5. Luego vendedor 1 otra vez. Que pasa por ejemplo. Si yo quiero ver primero. Solamente a los vendedores 1. Todos los registros del vendedor 1. Los quiero ver primero. Y así sucesivamente hasta llegar al 5. Le voy a dar clic aquí. Y le voy a dar clic aquí. Donde dice. Ordenar. De la A a la Z. Y ahí tenemos ya. Observe. Vendedores. Solamente el vendedor 1. Si yo me voy hacia abajo. Observe. Solamente va a estar el vendedor 1. Ahora. Si yo me voy hasta el final del documento. Aquí si está. Mire. El vendedor 5. De acuerdo. ¿Por qué? Porque yo lo que he hecho es. Que he clasificado el orden. En esta columna. Con datos alfanuméricos. Del 1 en adelante. Del 1 en 5. Lo mismo podemos hacer. Con la columna de zona. Si yo quiero por ejemplo. Ver solamente la zona centro. Como primera. Por ejemplo. Le voy a dar clic aquí. Orden de la A a la Z. Ahí está. Y aquí se mantiene el orden. Con el vendedor 1. Pero observe. Que interesante esto. Cuando yo termino. En el vendedor 5. Para la zona centro. Voy a reiniciar. Ya no va a ser centro. Y va a ser occidente. Y como ya tengo occidente. Voy a pasarme nuevamente. Al vendedor número 1. En todo caso. Lo mismo va a pasar. Con el último. Que es el de oriente. Primero todo oriente. En el vendedor 1. Y luego. Vendedor 2. 3. 4. Hasta llegar al 5. Ese es un orden. Que usted puede utilizar. Ahora. ¿Qué pasa? Por ejemplo. Si yo quiero ver. Solamente. Bueno. Aquí tenemos. Mire. Cantidad. En cantidad. Observe. Tenemos. Vendedor 1. Y centro. Vendedor 1. Y centro. Y tenemos 83. Aquí abajo. Tenemos 38. Luego tenemos 98. Son datos. Completamente desordenados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo le pido. Ordenar. También la columna cantidad. Pero que no pierda el orden. En zona centro. Y en el vendedor 1. Veamos. Vamos a dar clic aquí. De mayor a menor. Ahí está. Aparentemente. No pierde. El. El orden. Pero si. Observe lo que sucede. Tenemos. Todos los 100. Vendedor 1. Vendedor 2. Vendedor 3. Y esto. Yo no lo quiero así. Porque yo lo que quiero. Es ordenar. El criterio. Centro. O zona. Primero. Luego vendedor. Y luego cantidad. Quiere decir. Que cuando yo termine. El centro. Cantidades. Vendedor 1. Con cantidad 100. Ya voy a pasar. A la otra. Que es 99. En todo caso. Ahí la vamos a ver. Aquí está. Miren. 99. 9. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo trabajo ese orden? Bueno. Voy a eliminar por acá el filtro. Ah. Permítame. No. Lo que voy a hacer. Es que lo voy a ordenar nuevamente con. De más antiguo al más reciente. Ahí está. Y ahí observe. Haciendo el ordeno de más antiguo al más reciente. Incluso hasta cambia el orden. Porque. Miren. Ya tengo yo. Del 2. 4. 5. 3. 1. Aquí hay un orden. Completamente diferente. De hecho. No tiene un orden. En la columna vendedores. Yo lo quiero hacer. No hay ningún problema. Lo puedo hacer. Incluso la de la zona. También tiene por ahí. Algunas dificultades. ¿No? Entonces veamos. ¿Cómo voy a trabajar eso? Para que tengamos un orden. Que abarque más columnas. Que solamente una o dos. A eso le llamamos. Orden personalizado. En el orden personalizado. Nos vamos a ir aquí. A donde dice. Ordenar y filtrar. Orden personalizado. Perdón. Cierro esto. Solo me voy a posicionar en uno. ¿Por qué? Porque. Solamente. Voy a necesitar estar dentro de la base. Sin tener que seleccionar nada más. Para que me pueda habilitar. Esa herramienta. Me voy aquí. Ordenar y filtrar. Orden personalizado. Y ya tenemos esto. Miren. Aquí tenemos. Un orden. Que podemos hacerlo múltiple. Siempre y cuando. Agreguemos niveles. Le voy a agregar entonces un nivel. Le voy a dar clic aquí. Agregar nivel. Le voy a agregar un segundo nivel. El de la fecha. Les decía. Es completamente incompatible. Así que. No lo vamos a tomar en cuenta. Ya lo vamos a quitar. Nos aparece ahí. Porque es el orden. Que yo he colocado. Como para priorizar. Y para tener esta base de datos. Ordenada. Solo por fechas. Pero veamos. Vamos a irnos aquí. Y le vamos a dar clic aquí. Y le vamos a ordenar por. Zona. Luego por vendedor. Y luego por cantidad. De menor a mayor. De la A a la Z. En estas. Le doy a aceptar. Y ahí automáticamente. Se me ordena. Mire. Vendedor 1. Centro. 10. Solo estos. Luego 11. Luego 12. Y así sucesivamente. Con los números. Que nos hacen falta. En el caso del 15. Observe. Ahí está. Y también. Incluso. Podemos ordenar los totales. Porque imagínese. Que solamente. De esta parte. Qué orden. Tengo aquí. Mire. 334. 426. Y después. 263. Aquí hay datos. Completamente. Desordenados. Lo puedo trabajar. Sí. Siempre y cuando. Utilice. El orden. Personalizado. U ordenes. U orden múltiple. Me voy a la herramienta. Opciones personalizadas. O orden. Perdón. Orden personalizado. Y aquí le voy a dar clic. En el último. Y le voy a agregar un nivel. Que diga. Total. Le doy a aceptar. Y listo. Bueno. Aquí lo hice. De menor a mayor. Ambos. De menor a mayor. Lo vamos a hacer. De mayor a menor. Aceptar. Y ahí tenemos. El orden múltiple. Que nos está trabajando. Excel. Mire. Vendedor 1. Para la zona centro. Cantidad 100. Ahí están todos los vendedores. Uno. Que hicieron. Ventas 100. Sí. En todo caso. Sí. 100 productos. Y también hay un orden. Para la parte del total. Tenemos. 403. Luego está. En la parte inferior. 315. 313. 292. Ese es el orden. Personalizado. Que yo puedo darle a Excel. Para poder trabajar. En una base de datos. Muy bien. Me gustaría saber. Si hay alguna duda. O consulta. Con respecto a lo que hemos. Visto en este momento. Arriba de la. De la. Ahí tiene un chequecito. Para los títulos. ¿Verdad? Entonces también se le podría quitar. Y no. Y se lee solo lo que es la columna. Este de aquí. Cuando ponen la. La. La pantallita de personalizado. Ah. Ok. Veamos. Vámonos a la pantalla personalizado. Ahí está. Mis datos. Tienen encabezados. En este. Mis datos. Tienen encabezados. Aquí nos aparece cancelado. ¿No? Pero es porque. Como tengo órdenes múltiples. Y hay bastantes niveles. Por eso nos va a aparecer. Veamos. Le vamos a borrar los niveles. Ah. Pero es que aquí no lo había seleccionado. Permítanme. Es porque tengo los encabezados. Y dentro del filtro está el encabezado. Veamos. Apaguemos los filtros. Vamos a intentarlo quitar. Ahí está. Hoy sí. Observe. Mis datos tienen encabezado. Pero este cheque que está aquí. De mis datos tienen encabezado. Nos va a servir. Más que todo. Porque. Si yo le quito el cheque. Excel está interpretando. Como que si la primera fila. Es una fila de datos. En realidad no es una fila de datos. Porque. No tengo registros. Por ejemplo. La fecha como tal. Dice la palabra fecha. No hay una fecha. Vendedor. Zona. Cantidad y total. En cantidad y total. Ahí tendría que haber un dato numérico. En todo caso. Pero esto es cuando usted tiene esto. Mire. Permítame. Cuando no tiene esta columna. Bueno. Esta fila. Tiene solamente los puros datos. Y. Usted necesita. Por ejemplo. Aquí ordenar. Ordenar. Bueno. Aquí lo vamos a hacer. Así. Ordenar. Y sin que tenga encabezados. Porque aquí yo puedo ordenar. Por columnas. Y puedo agregarle niveles también. Por ejemplo. Si yo le agrego la columna A. Va de más antigua. Más reciente. Ya Excel. Interpreta. Qué tipo de orden le quiero dar. A qué dato. Pero veamos. Vamos a ver. La B. La C. La D. Y agreguemosle nomás. La E. De mayor a menor. De la A a la Z. Pongámosle al revés. Para que veamos el cambio. De la Z a la A. Le damos a aceptar. Y automáticamente se ordena. Aunque yo no tenga los encabezados. Y aunque yo tampoco tenga la herramienta. Filtros activos. ¿Verdad? Para eso me va a servir. Más que todo. Y. Bueno. Podemos. Si yo le doy clic aquí. Y. Mis datos tienen encabezados. Estoy interpretando. Excel está. Como interpretando. Que hay. El nombre de una columna. De acuerdo. No sé si estamos bien hasta ahí. Sí. Muy bien. ¿Alguna duda o consulta adicional. Con respecto a lo que hemos trabajado. Hasta el momento. ¿Dudas o consultas? Está claro. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar entonces. En este momento. Ya tenemos entonces. Por ahí. La parte de los filtros. Y del orden. Orden. O orden personalizada. Vamos a pasar ahora. A la serie. De relleno. Para eso. Tengo por acá. En pantalla. Permítanme. Aquí está. Esta imagen. Esta imagen. Esta imagen. Que es. Una imagen. Que explica. El tipo de series. Que vamos a utilizar. Como primera parte. Bueno. El objetivo de esta lección. Es que. Sepamos. Utilizar. Series propias. Y personalizadas. En Excel. Que faciliten. La construcción. De bases de datos. O de series repetitivas. Este tema. Ya lo habíamos estado viendo. Anteriormente. Si es un tema. Que venimos viendo. Quizás. Desde la primera semana. Pero lo hemos tocado. Así. De una forma. Bien superficial. Porque yo les decía. Me voy a adelantar. A un tema. Y ahí les he explicado. Un poquito. Acerca de las series. De relleno. Hoy vamos a retomar. Y vamos a ampliar. De forma. Específica. Lo que. Lo que habíamos estado tocando. De manera general antes. Las series de relleno. En Excel. Nos van a servir. Repito. Para poder generar. Listados. Que tengan. Algún tipo de repitencia. ¿No? O que se repitan. O. Para una cierta cantidad. De datos. O de una base. Entonces. La primera. Que tenemos aquí. En pantalla. Es la serie. De relleno. De número. Que puede también. Hacerse. De manera automática. De uno en uno. De dos en dos. De tres en tres. Etcétera. Y bueno. La vamos a hacer aquí. Por ejemplo. Tenemos aquí. La serie numérica. Observe. Veamos. Para esta parte. De la serie numérica. Yo le puedo pedir a usted. Que. Enumere las celdas. Del uno al diez. Usted empezaría. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Está bien. Pero se va a tardar. Imagínese. Yo le digo. Del uno al doscientos. O trescientos. Ahí es donde vamos a ganar tiempo. Cuando utilicemos bien las herramientas. Que Excel. Tiene a nuestra disposición. Entonces veamos. Cómo lo vamos a hacer. Vamos a escribir el primer elemento de la lista. Que es el número uno. Y lo vamos a arrastrar hacia la derecha. De tal manera. Que podamos. Obtener mayor cantidad de números. Posibles. Y ya la serie general. Pero lo que sucede aquí es. Que me va a reproducir ese uno. Si. Lo va a. Escribir de forma múltiple. Entonces. Qué es lo que tengo que hacer yo. Para que ya. Aparezca una lista. Y no es a un montón de unos. Que están en pantalla. Vamos a ir aquí. A este asistente. Que tenemos acá. Que se llama. Opciones de autorrelleno. Le vamos a dar clic aquí. Y le vamos a dar clic aquí. Donde hice series de relleno. Y automáticamente. Me está trabajando. Números del uno al quince. Con una razón de cambio. De uno a uno. ¿Por qué le menciono la razón de cambio? Pero. Porque mire. Excel. Excel. Trabaja series. Numéricas. Bueno. Matemáticamente hablando. Las series numéricas. Llevan algo característico. Que es. Todos los datos que se encuentren. Dentro de las series numéricas. Son elementos de la serie. Esos elementos. Cuentan con. Dos diferentes. O bueno. Serían. Una ubicación. O una referencia. ¿Cuál es la ubicación? Bueno. Por ejemplo. Veamos el número siete. Que está en la columna H. Ese número siete. Su posición es. La número siete. Y. A partir de ese siete. Podemos hacer uso de la referencia. Siempre y cuando nosotros. Comparemos. En la posición. Con otro valor. Por ejemplo. Con el número anterior. O con el número siguiente. Con el seis. O con el ocho. Respectivamente. Ahora bien. ¿Cómo le llamamos. A ese número ocho. O a ese número seis. En una lista. O en una serie. Numérica. Le vamos a llamar. Antecedente. Y consecuente. Y esta es una lista. Ascendente. Porque va de menos a más. O sea. De uno a quince. Entonces. Repito. Antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Del número siete. Es el seis. ¿Cuál es el consecuente? Es el número ocho. ¿Cuál es la razón? La razón. De cambio. O la tendencia. De esta serie. Numérica. Es. Uno en uno. ¿Por qué? Porque va creciendo. De uno en uno. Puede hacer usted. En Excel. Series. Con crecimientos. Superiores a uno. Por ejemplo. De dos en dos. De tres en tres. De cinco en cinco. De diez en diez. ¿Se puede? Sí se puede. Claro que sí. ¿Cómo lo hago? Voy a escribir el primer elemento de la serie. Que en todo caso es el cero. Por ejemplo. Un ejemplo. Luego. Vamos a escribir el número diez. Porque voy a hacer una lista. Bueno. Una. Serie. Numérica. Del cero al cien. Pero voy a utilizar una razón. De diez en diez. ¿Cuál es el antecedente de diez? El cero. ¿Cuál va a ser el consecuente? El veinte. ¿Cuál es el antecedente de cero? No tiene. ¿Cuál es el consecuente? Es diez. ¿Por qué? Porque en la lista solamente el primer valor. No va a tener antecedente. No va a tener antecedente. Y el último valor no va a tener consecuente. Veamos. Seleccionamos. Y con el cuadrito verde. Arrastramos. Observe. Y ahí está. Voy a trabajar números de. Un listado numérico del cero al ciento. Ciento cuarenta. En todo caso. Pero la razón va a ser. La razón de cambio va a ser. De diez en diez. Ahora. Esta es una serie ascendente. Porque va subiendo. Quisiera usted trabajar una descendente. Se puede. Si usted escribe. Dos elementos de su lista. El primero y el segundo. Mire. Tengo ciento cuarenta. Le vamos a bajar a ciento treinta. Estoy estableciendo un patrón. Una razón. Y la razón va a ser. De diez en diez. Solo que de manera descendente. Por lo tanto. Voy a seleccionar. Y me voy a llevar. Arrastrándolo hasta el final. Ahí está. Observe. Ya tengo yo una lista. Ascendente. Y una descendente. A una razón. De diez en diez. En las últimas dos filas. Que acabo de. De introducir. De acuerdo. Ahí tenemos la lista. Bien. Veamos. Trabajemos ahora. La de. Los días. Aquí la tengo en pantalla. Los días. Días de la semana. En los días de la semana. Podemos. Podemos encontrar. Dos. Tipos. De formatos. Podría decir. Un formato. De base siete. O un formato. Base cinco. Ya le voy a explicar. Qué significa eso. Vamos a escribir. Primero la palabra. Lunes. Y vamos a arrastrar. Hacia la derecha. Observe usted. Que automáticamente. Me escribe. Me empieza a escribir. Me lista. Los días de la semana. En un orden cronológico. De menor a mayor. O sea. Ascendente. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Y domingo. Y luego. Al terminar en domingo. Como lo que yo estoy haciendo es. Que estoy. Aumentando la cantidad de datos. Que yo quiero rellenar. Vuelve a reiniciar el proceso. En lunes. Luego sigue martes. Etcétera. Etcétera. Ahora. Este es base. Base siete. Trabajemos la de base cinco. Sí. ¿Cómo lo hago? Mire. Voy a darle control Z. Arrastramos. Y sin hacer nada más. Le doy clic aquí al asistente. Y le doy clic aquí. Donde dice rellenar. Días de la semana. Le doy clic ahí. Y automáticamente. Este es base cinco. ¿Por qué? Porque son días hábiles. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Ahí tenemos prácticamente tres ciclos. Mire. Ciclo uno. Ciclo dos. Y ciclo tres. Para que lo tomen en cuenta. Días de la semana. Días hábiles. O laborables de la semana. Bien. Veamos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero trabajar con días de la semana en pares? Es decir, lunes sí, martes no, miércoles sí, jueves no, viernes sí, lunes no. Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, sábado y domingo se me escapaba. Primero, vamos a escribir el primer elemento. Y aquí sí nos va a tocar escribir un segundo elemento. Que va a ser no martes, sino que miércoles. ¿Por qué? Porque hoy voy a trabajar de lunes en adelante, un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y por si fuera poco, mire, podemos rellenar solo días de la semana. ¿Qué quiere decir? Que incluso con esta función y con esta razón de cambio que yo he introducido, estamos borrando el sábado y el domingo de la lista. Estamos filtrando más esta información para que lo tomen en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. No sé si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos trabajado hasta el momento. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dudas o consultas? Dígame. Sí. Curiosidad. Sí, Mario. Dígame. Si lo hace de... Ahorita lo estamos diciendo de izquierda a derecha. Si lo hace de derecha a izquierda, también igual. Pregunta. Buenas preguntas. Vamos a posicionar aquí el día lunes, mire. Permítame. Aquí vamos a posicionar el día lunes. Las series en Excel se pueden trabajar en todas direcciones, excepto diagonales. Solamente de izquierda a derecha, arriba y hacia abajo. Y yo lo comparo siempre con el... Una... Bueno, es prácticamente... Matemáticamente hablando. No sé si recuerdan para hacer uso de una gráfica. Una circunferencia. Tenemos un cuadrante. Cuadrante el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuadrante. El plano cartesiano. Sí, yo lo comparo con eso. Por ejemplo, si yo trabajo a partir de esta celda como referencia hacia la derecha, yo estoy trabajando una lista ascendente. Si yo lo hago hacia arriba, yo estoy trabajando una lista descendente. Si yo lo hago hacia atrás, o sea, a la izquierda. Permítame. Estoy trabajando una descendente también. Y si yo lo hago hacia abajo, lo hago ascendente. Es decir, estas dos serían ascendentes. Le pongo verde porque, bueno, el verde es un color que podemos llamar positivo, ¿no? Y rojo. Aquí le voy a poner rojo. Quizás este, que se parece más al rojo. Para los descendentes. Y si no analicemos, lo mire. Pongamos como punto de referencia lunes. ¿Cuál en todo caso sería, para lunes, el antecedente? No hay, porque es un valor, el primer valor de la lista. El consecuente en una serie ascendente va a ser martes. Y el consecuente en una serie descendente va a ser domingo, en todo caso. Observe. No sé si con eso estamos bien hasta ahí, Mario. Sí, gracias. Excelente. Gracias a usted. Yo recuerdo, Mario, no sé si usted fue quien me lo consultó. Fíjese, realmente no recuerdo muy bien. Pero usted, el día de ayer, no sé si fue usted, repito. Yo hice una serie de, híjole, como 500 números o como 1,000 números. Y usted me, bueno, alguien me preguntó, verdad, que si se podía hacer programando la cantidad de números que queríamos trabajar. Me confirma, Mario, ¿será que usted me lo consultó? Si no, lo voy a hacer. No, no fui yo, pero sería bueno. Ok, excelente. Si un estudiante me consultó, no me acuerdo quién, pero lo voy a hacer porque por ahí me puse a investigarlo porque no me acordaba. Le soy muy honesto, pero sí lo logré trabajar. Eso lo hago en, en, en series numéricas. Observe. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero hacer una serie? Yo tengo esto, 1, 2 y en vez, bueno, si yo le digo a usted, haga una lista de, bueno, una numeración de 500 números. Entonces, yo lo que puedo hacer es, vengo aquí, mire, 1, 2 y arrastro. Sí, pero me va a tocar arrastrar bastante porque son 500. Imagínese si yo le digo 10,000. Híjole, ahí vamos a estar un ratito arrastrándolo hacia abajo. Pero yo lo puedo hacer de la siguiente manera. Primero, 1 y 2. Selecciono ambos y en vez de arrastrarlo, lo que yo voy a hacer es que voy a presionar la tecla control y luego la tecla shift y le voy a, voy a presionar la tecla de abajo. Y ahí está toda la columna. Sí, toda la columna, pero ojo, ojo, desde el inicio. Desde el inicio de la serie que yo quiero hacer, mire. Y me voy a ir a la herramienta series. Pestaña inicio, grupo de trabajo, buscar y seleccionar. Ah, no, perdón, es, aquí está, mire, rellenar, perdón, es modificar, rellenar series. Estando aquí, yo le voy a decir a Excel que yo quiero rellenar en columnas de manera lineal con un incremento de uno en uno, con un límite de 500. ¿Por qué? Porque quiero hacer una lista, bueno, una numeración de uno a 500 y le doy a aceptar y automáticamente tenemos esto. Mire qué maravilloso es este herramienta. Solo 500 números. Sí, en vez de que yo esté arrastrando hasta el final, hasta llegar al 500, que por cierto va a ser complicado. Y más cuando ya vayamos por el 480, que se nos puede pasar el dato. Veamos ahora qué pasa si yo lo realizo. Bueno, lo voy a hacer de manera horizontal, lo voy a hacer aquí. Mire, voy a hacerlo de 10 en 10. Y lo voy a hacer llegar hasta, bueno, voy a hacer, ¿cuántos elementos puedo poner? Vamos a poner unos 100 elementos. Rellenar, series, aquí ya me marca la fila, obsérvelo. No le voy a poner columna porque va a ser un solo relajo, un desorden completo. Vamos a ponerle fila, lineal, crecimiento. Si yo lo hago de uno en uno, ¿qué va a pasar? Obsérvelo, voy a poner esto. Y no me va a funcionar. Bueno, aquí tendría que hacer esto. Control, Shift, derecha. Aunque aquí lo vamos a poner 10 nuevamente. Esto se me olvidó. Control, Shift, derecha. Hasta el final, rellenar, series, incremento. Ahí está. Observe automáticamente lo que hace de 10 en 10. Ya me hace una sugerencia Excel. Y aquí le vamos a poner, ¿cuántos? 100. Le vamos a dar a aceptar. Y ahí lo tenemos. Hasta el 100. Hasta el 100. Ahora, si usted me dice a mí, mire, pero fíjese que lo que yo quiero es que pongan 100 números, no solamente 10 números. Si hay números, bueno, multiplique 100 por la cantidad del incremento, que son 10. ¿Cuánto es? ¿Sí? 100 por 10. Entonces, hagámoslo así, mire. Series. Y el límite sería. Ahí está. 10.000. Le doy a aceptar y automáticamente tenemos. Ah, bueno, tenemos 101, pero porque estoy contando el primero y el último. ¿Sí? Bueno, tenemos 1.000 en todo caso. 1.000. Creo que le puse un 0 de más. Lo voy a repetir. Bien, veamos. Relleno. Series. De 10 en 10. Y pongámosle. Quiero ver. Serían 10 por 100. 100.000. Ahí está. Aceptar. Y listo. ¿Cuántos números tengo? Aquí está. Miren, son 100 números. 100 números son los que necesito. Y ahí está mi lista. Muy bien. No sé si estamos claros hasta ahí. Todavía no he encontrado al estudiante que me preguntó esto. Pero bueno, aquí se lo traigo ya para que lo pueda poner en práctica. ¿Dudas o consultas con respecto a esto que estamos trabajando? Muy bien, continuamos. Vamos a continuar entonces con otras series. Bueno, vamos a borrar esto. Ahí está. Muy bien. Trabajemos ahora en esto de los meses. Mire. Creo que creería yo que ese es el último que vamos a ver este día. Y el día de mañana vemos hora y fecha. Porque me hace falta dos. Hora y fecha. O sea, meses, lo mismo que los días de la semana. Solo que ahora con los meses del año. Mire. Enero. Arrastramos. Febrero, marzo, abril. Hasta llegar a diciembre. Y luego reiniciamos el conteo. Cuando trabajamos o cuando terminamos. 12 elementos de lista. Ahí está. ¿Puedo hacerlo de manera ascendente y descendente? Sí. Diciembre. Si yo le pongo aquí diciembre y lo relleno, me va a salir hacia adelante. No ascendente. Pero yo lo quiero hacer descendente. Entonces tengo que poner noviembre. Rellenamos y listo. Recuerde que en este caso. Los meses cumplen también con las mismas propiedades. Con las que estábamos trabajando los días de la semana. Excepto. Excepto. Ojo con esto. Los días laborables de la semana. Los días hábiles. Ahí sí no va a funcionar. Porque bueno. Lógicamente no hay mes hábil. O mes no hábil. Todos son hábiles. En la semana. Ahí sí. Hábil y no hábil. Pero en el mes. Eso sí no es. No se toma en cuenta. Muy bien. Vamos entonces a ir dejando hasta acá. La clase de este día. Voy a pasarle su asistencia. Por favor. Cuando yo mencione su nombre. Me dice presente. Y vamos a ir dejando hasta acá. Vamos a continuar el día de mañana. Con lo que nos hace falta de las series de relleno. Muy bien. Carla Vanessa Campos Alas. Presente. Manuela Martina Pacheco Escobar. Presente. Katherine Elizabeth López Piché. Katherine Elizabeth López Piché. Francisco Miguel Santos Martínez. Irving Enrique Vivas Reyes. Irving Enrique Vivas Reyes. Mario Antonio Amaya Acosta. Presente. Manuel Amílcar Serrano Panameño. Presente. Amílcar Alejandro Vázquez Cárcamo. Presente. Juan Alexander Campos Batres. José Ernesto Herbax Celaya. Diego Emanuel Guatemala Serrano. Diego Emanuel. Cristian Jonathan Fajardo Serrano. Presente. Mayra Gloribel Moreno Torres. Presente. Presente. Jonathan Noé Guzmán Campos. Suleima Roxana Pérez de la Cruz. Néstor Orlando Abelar Portillo. Ofilio Antonio López Gómez. Nidia Marisol Martínez de Hernández. Presente. Maritza Carolina Méndez Muñoz. Presente. Wendy Beatriz Ramírez Quijada. Juan Carlos Matamoros Mejía. Muy bien. Vamos entonces a dar por finalizada la clase de este día. Les agradezco mucho la atención prestada. Espero que esta clase haya sido de su interés. Recuerden seguir practicando. También recordarles que tienen en plataforma virtual algunos laboratorios que tienen que efectuar para esta semana para que sigan y continúen trabajando para su nota final del curso. Bueno, cualquier duda o consulta, saben dónde encontrarme. Estoy en WhatsApp que con mucho gusto les voy a estar ayudando. Muy bien. Dejamos la clase hasta aquí entonces. Les deseo una excelente noche. Los veo el día de mañana. Cuídense hasta pronto. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Buenas noches. 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 Buenas noches.